La muerte de 10 personas entre efectivos de las Fuerzas Armadas y Civiles, el ministro de Defensa, Jack Balakibi, llegó hasta el cuartel 9 de diciembre, lugar donde se velaba a los restos de los fallecidos caídos. ¿Habrá el apoyo a los familiares? Estamos haciendo las investigaciones para poder identificar con claridad cómo han sido todos los elementos, hay una comisión que está trabajando al respecto y hemos venido también ahora a conversar con los familiares para prestarles todas las facilidades y todas las ayudas que se pueda en el caso del personal militar y también asimismo buscar y ayudar a las personas civiles que lamentablemente también fueron asesinadas en este cobarde atentado. ¿Va a haber responsabilidad tal vez, ministro, de los superiores? Por eso justamente necesitamos terminar las investigaciones como corresponde para identificar las responsabilidades. Sobre los cuestionamientos de los familiares con lo que respecta a la falta de prevención que nos se dio, el ministro hizo mención que este atentado fue algo inesperado. No se ha dejado de lado nada, el trabajo de inteligencia continúa permanentemente, ahí le hemos explicado, que justamente ha sido un despliegue importante que se ha dado en esta zona del país y todas las intervenciones que han hecho las Fuerzas Armadas, no solamente en este momento sino en los últimos años, mejorando las bases, mejorando las condiciones de habitabilidad de todo el personal que trabaja en estas zonas de difícil acceso y que lamentablemente pues en un contexto electoral algunos malos elementos evidentemente quieren tomar ventaja o partido y generan este tipo de desplazos. ¿La inteligencia ya ha puesto en conocimiento sobre esta situación de personas super suivas? Sobre toda la situación del BRAIN en particular, ¿no? Claro, pero ¿por qué no se han tomado todas las precauciones del caso? Y se han tomado todas las precauciones del caso. Lamentablemente esto ha sido un atentado que ha escapado justamente a los controles que se tenían, ¿no? Es un atentado terrorista como tal. Porque se conocía que solamente dos efectivos de la policía han ido al lugar para poder también acompañar a los efectivos militares. No, en este caso estamos hablando del grupo de vehículos que se estaba acercando a la zona el día sábado y que ha sido dinamitado o explotado, ¿no? ¿Efectivos de la policía no se han constituido ahí también a brindar el recuerdo? En este caso estoy hablando de los efectivos de las Fuerzas Armadas, no de la policía porque no conozco el detalle de los soldados. ¿Va a haber responsabilidades políticas a veces? Por eso, tenemos que terminar con las investigaciones para ver justamente cuáles son los hechos que han llevado a esta situación, ¿no? Gracias. En los próximos días, además, informó que dará a conocer si existe responsable sobre este hecho de acuerdo a sus investigaciones. ¿Cómo va a pasar con las familias de los dos civiles que están esperando la ayuda del gobierno central? En este momento, la Procuradora del Ministerio de Defensa ha ido justamente a visitar a los familiares de los civiles también afectados para buscar una forma de compensación que también se le tiene que dar porque también es una de las personas que ha sido afectada, ¿no?, en este atentado terrorista. ¿A tal vez una ayuda económica, ministro? Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el beneficio que debería recibir también esta persona o los familiares directos que puede ser a través del Ministerio de Defensa o del Ejército del Perú o de otros ministerios, inclusive, que se unen en este esfuerzo? ¿Los familiares de los miembros del Ejército hacían mención que la indemnización iba a ser un poco escaso en el caso de los soldados en específico? No tengo el monto exacto en este momento de la indemnización, voy a ver cuánto es el monto que le puede responder. Se hablaba de 500 nuevos soles, en el cual incluso se quejaban. Creo que es más alto, creo que es mucho más alto que eso, pero tengo que precisarlo en todo momento para darle información correcta. Ministro, otro de los cuestionamientos de los familiares era por qué habían usado civiles para conducir estas camionetas y no tal vez trasladarlos vía helicóptero, entre otros medios más seguros, tanto para los soldados y también para los que los acompañaban. El traslado se ha hecho a nivel nacional, se ha hecho un traslado de más de 50.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a nivel nacional en diferentes medios, ¿no? Eso estaba planificado de esa forma en esta localidad y no quiere decir que por eso justamente haya habido una equivocación o un error, sino justamente es parte del dispositivo que se había dado. Asimismo, el ministro de Defensa ingresó a saludar a los familiares de los efectivos de las Fuerzas Armadas y recorrió por los ataúdes, acompañando en todo el recorrido por la calle Real.